Este reconocimiento no se refiere a los logros que han tenido los trabajadores no docentes con la conducción de Farina, sino al aporte que ha hecho para salvar distintas dificultades que han tenido en distintas universidades y fundamentalmente la defensa que ha hecho históricamente desde los años 90 para acá de la universidad pública en general y de la universidad nacional autónoma, cogobernada, que ha defendido también en cada uno de los ámbitos que... Así que, digo, felices como no docentes, feliz en el caso mío que me une una relación personal de más de 30 años y obviamente felices porque por fin se puede romper aquello que nadie es profeta en su tierra. Y digo, la universidad de Río Cuarto reconociendo la labor de Farina, en realidad me parece que es un autorreconocimiento porque Farina entró con jóvenes de 21 años cortando yuyo en intendencia, llegó al nivel más alto de la carrera administrativa no docente, llegó al máximo cargo de nuestra asociación gremial a nivel nacional y no podemos negar que todos los valores que hoy defiende y ha defendido a Farina han sido valores que se le han encurcado en esta comunidad universitaria. Luján cuando recibió justamente esta distinción, su familia decía que sería casi un sueño de que él pueda ser distinguido aquí en donde nació. Bueno, ese sueño se completó. ¿Cómo surgió esta iniciativa oportunamente? Bueno, yo creo que esta ha sido una idea que hemos barajado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay momentos políticos y momentos políticos. Digo, esta comunidad que hoy está reconociendo a Farina, una comunidad que hace 30 años cuando con Nelson peleábamos por la participación de los docentes en el co-gobierno, algunos asambleístas nos contestaban que era como darle la llave de la casa a la sirvienta. Digo, esto también significa una gran evolución que hemos tenido como sociedad. Hoy hemos tenido una sola abstención en el Consejo Superior. Y realmente cuando nosotros como autores del proyecto que presenta el rector interesamos a las autoridades de las facultades y al resto de los claustros en esta iniciativa, digo, realmente se reconocían estos valores del NELSO y se reconocía fundamentalmente la política que he dado a nuestras organizaciones de base en donde uno de los párrafos de la comisión AC2 dice que la defensa de los derechos de los trabajadores nunca puso en riesgo el funcionamiento de las universidades. Y yo creo que eso es reconocido por todo el ámbito universitario y fundamentalmente por los rectores que en representación de ellos tuvimos dos en esta comisión ni realmente coincidieron en esto.